8 y 3 y ahora tenemos noticias en vivo. Jason A. Torres, sobre las estafas, qué novedades tenemos, Jason, contigo. Buenos días. Así es, compañeras, llama bastante la atención esta estafa en escala piramidal. Simplemente estos sujetos organizados ya debidamente lo que hacen es captar a sus víctimas a través del mismo WhatsApp, es decir, consiguen los números, tienen una base de datos ya y es así como a través de pequeños depósitos comienzan a hacerse de la confianza de cada una de estas personas para que ellos reciben dinero, pero finalmente todo termina siendo una estafa en la que terminan los estafadores recibiendo una fuerte cantidad de dinero. El coronel Manuel Cruz Chamba, jefe de la división de estafas, nos tiene toda la información y todas las pruebas que han podido recabar para darnos cuenta de cómo es que opera esta organización criminal, coronel. Sí, efectivamente, bueno, buenos días. Esta es la estafa que mayormente está afectando a los ciudadanos en la actualidad, de manera masiva y a nivel nacional. Hemos detectado también que esta organización criminal no solamente está afectando a las víctimas, sino también está captando a varias personas, en su mayoría de condición humilde, algunas personas en estado de indigencia, y que los está utilizando para efectos de que puedan obtener las cuentas bancarias de dónde, hacia dónde están depositando las víctimas el dinero, y ellos como tienen la tarjeta y tienen el control, porque los vinculan a internet, pueden disponer de ella para posteriormente comprar, ¿no?, mediante actos de conversión y transferencia, criptomonedas, y así hacerse del dinero. El día, el fin de semana, lamentablemente hemos podido detectar que una persona de la tercera edad, de 67 años, ha sido afectada con 142 mil soles. Increíble, pero cierto, es una persona que rápidamente, en cuatro días nomás, ha podido hacer depósitos por este monto. Los primeros montos le pagaron, ese es el, reitero, esa es la manera como entusiasman, como cautivan a la persona, y después condicionan con un monto grande, de que si no lo deposita, no va a poder acceder a su rentabilidad, y finalmente han terminado bloqueando y afectándola, con 142 mil soles, una sola persona. Podría ser víctima de esta estafa, y así como el informe de punto final, estos enlaces son para ponerlos en alerta, y sepa usted cómo prevenir. Vamos a las pruebas que han podido recabar, para que sepan cómo es que empieza todo. Primero, aquí están los números de teléfono, coronel, que ellos utilizan, incluso números hasta del extranjero. Sí, son números del extranjero, estuvieron en un inicio, recordemos que esta es una modalidad que se implementó el año pasado, y bueno, considerablemente fue neutralizada, pero nuevamente se ha visto un alza considerable. Empiezan con los números de Asia, posteriormente a raíz de las publicaciones y de las advertencias a la población, empiezan nuevamente, retoman en esta oportunidad con números procedentes de Estados Unidos, y actualmente, habiendo alertado que tengamos cuidado con los números del extranjero, ya han conseguido números peruanos, e inclusive de empresas, han creado empresas para generarles cierta certeza a las víctimas como que tienen una representación aquí en el Perú, y que podrían reclamar situación, bueno, que ya vemos que esas direcciones no existen, y esas empresas han sido creadas por personas también que no tienen ningún tipo de arraigo domiciliario ni laboral, y que aparentemente habían sido sorprendidos y que desconocían las actividades a las que se dedicaban realmente, ¿no? Estos estafadores plantean todo el marco legal, supuestamente, para que uno tenga la confianza de recibir o aportarles dinero, y aquí ya comienza la segunda etapa, que es el contacto que ellos establecen con sus víctimas. No sé si hay alguna consulta para el coronel, compañera, nos escucha. Sí, muchas gracias, sí, efectivamente, porque ya estamos viendo, ¿no?, los detalles de toda esa investigación que ha hecho la policía, y que todos debemos estar alerta para no ser uno más en la lista de los estafados. Coronel, quería preguntarle cómo llegaron a determinar de que este sujeto era un mendigo y termina de ser un millonario en nuestro país, que tenía él en una cuenta, ahí lo vemos en pantalla, que tenía en una cuenta Paul Mendoza, pues miles de soles que llegaban a su nombre. ¿Qué nos puede explicar, por favor, de cómo llegaron a este sujeto y cuál es la modalidad? Sí, Alicia, efectivamente, nosotros al recepcionar una cantidad de denuncias, no solo a nivel de Lima Metropolitana, sino a nivel nacional, era de que había, dentro de todas las personas había una persona, este nombre de Mendoza Torres Poldere, que estaba en común, en la mayoría de ellos, porque en realidad, una vez que tomamos conocimiento, empezamos, se activa el sistema de investigación criminal e inteligencia, y empezamos a ubicarlo, sin ningún tipo de arraigo domiciliario, sin embargo, producto de la asociación de inteligencia, pudo ser ubicado, en condición de indigencia, en un parque, en Villa María del Triunfo. Bueno, nosotros hemos tenido que proceder a identificarlo con el biométrico, y de tal manera de que sí, efectivamente, se trataba de él. Coronel, entonces, aquello es un detalle importante, ¿no? Seguidamente, nomás, empezamos a indagar cuál había sido, en este caso, la manera como había sido captado, cómo tuvo, en este caso, la cuenta bancaria. Y bueno, efectivamente, pudimos hacer las indagaciones rápidamente, lo llevamos, en este caso, a la agencia donde había utilizado, en este caso, esta plataforma virtual, ¿no? Actualmente, ya no tiene que acercarse a ventanilla, puede hacerlo de manera virtual, y es así como nosotros ya tenemos identificados plenamente y ubicados a las personas que lo captaron. Entonces, obtuvo la tarjeta, le quitaron la tarjeta, esta tarjeta ha estado vinculada, sabemos los puntos de referencia, de compromiso, dónde, este, hacia dónde ha ido el dinero. Tenemos comprometidas a cerca de 25 personas hacia dónde ha ido el dinero, porque eso es lo que hacen, tratan de distraer, de darle la mayor rotación posible para que se pierda el rastro del dinero, ¿no? Por eso, una precisión, entonces, tomaron la identidad de este mendigo para abrir una cuenta a nombre de este sujeto, la abrieron incluso por internet, ni siquiera fue necesario llegar a una agencia bancaria, y utilizando esta cuenta, recepcionaban los delincuentes toda la plata, o sea, él ni siquiera se vio beneficiado con un sol. Así es, bueno, eso es lo que nosotros también estamos por esclarecer, prácticamente es lo que ha se esbozado, efectivamente. Él dice que nunca recibió dinero, pero nosotros ya hemos conseguido imágenes de que él sí llega hasta una agencia, no llega a ventanilla. En la parte anterior a que uno llegue a la ventanilla, hay una serie de, en este caso, de cajeros. Uno de esos cajeros permite, en este caso, por plataforma virtual, permite tramitar una cuenta bancaria, y el mismo cajero le expide, en este caso, la tarjeta, ¿no? Entonces, ese mecanismo, esa herramienta bancaria, existe en los bancos, y entonces, es así como él, estando al costado de su captador, que ya está plenamente identificado, es que obtiene la tarjeta, se le entrega, le entrega la clave, y él, de manera remota, estos sujetos, de manera remota, solo del primero al 20 de junio, en 20 días, ha recabado 250 mil soles, producto de las estafas masivas que se da con este cuento del trabajo fácil. Sí, coronel. Y nosotros reiteramos, ya lo hemos puesto a disposición, está actualmente purgando una prisión preventiva de nueve meses, necesitamos la carpeta. Desde el primer día, hemos pedido al Ministerio Público que nos envíe la carpeta para continuar y poder capturar al resto de la banda que ya está identificado. Es todo un clan familiar que está detrás de este mendigo, de este indigente, y sin embargo, hasta ahora no nos llega la carpeta pese a los reiterados pedidos que estamos haciendo para darle celeridad al caso. Esta previsión, por favor, ¿cuánto tiempo están ustedes esperando esta documentación para poder perseguir a los demás integrantes de esta banda? Nos dice que ya pidieron la carpeta. ¿Hace cuánto? Hace 12 días. ¿12 días? Ni bien declararon procedente, sí, ni bien el 21 nosotros lo pusimos a disposición. El 21 de este mes lo pusimos a disposición, se dio la audiencia, por los elementos fundados y graves que se le acreditó, el Poder Judicial le impuso nueve meses de prisión preventiva. Desde ese primer momento se le dijo, se le pidió a la Fiscalía, retórnenos la carpeta para poder impulsar, continuar con las investigaciones. Hasta el momento, pese a que yo he enviado, hasta he enviado personalmente, he enviado en dos oportunidades, he enviado a un mayor a mi cargo, para que personalmente se entreviste con el Ministerio Público y no retorne, para continuar, porque este clan familiar no solamente lo ha captado a este indigente, ha captado a varias personas. Está acreditado de que este clan familiar, inclusive tenemos ya la indagación de los signos exterior de riqueza, producto de que ha amasado toda esta cantidad importante de dinero y estos serían, están conectados a esta mafia de ciudadanos chinos que vienen operando en el país. Y por supuesto, cada investigación tiene un plazo, lo que se teme es que vaya a exceder ese tiempo y finalmente salgan todos libres de culpabilidad. Cuéntenos por favor, ¿quién es la fiscal o el fiscal a cargo? Ya que usted es ese reclamo público e importante. Bueno, actualmente ha sido derivada a la mesa de partes del Ministerio Público. Todavía no le han, no ha sido, está todo este trámite de que se designe a una fiscalía, es por eso que no puedo responder a esa pregunta. Sin embargo, lamentablemente, y nosotros, yo he enviado, reitero, he enviado, me he comunicado por teléfono, me dice, todavía en meses partes, todavía se va a dirimir, ¿qué fiscalía se va a hacer cargo? Cuando lo que ha debido hacer esta fiscal una vez que se obtuvo la prisión preventiva es inmediatamente remitirle a esta unidad especializada para continuar. Trabajar en conjunto, ¿no? Reitero, nosotros ya tenemos identificados, así es, tenemos identificados, la Policía Nacional está haciendo su trabajo respecto a proteger a las personas, respecto a proteger específicamente acá el patrimonio de los ciudadanos. Sí, una vez más entonces vemos esta demora, esta falta de capacidad de las fiscalías o del Ministerio Público para trabajar en conjunto con la policía y para detener el crimen o para detener este tipo de delitos. Y esto es lamentable, lo acaba de decir, 12 días esperando que le den la potestad de ir y capturar a personas que ya están identificadas, todo un clan familiar que está detrás de una organización de estafas. Y no puede ser que la policía no pueda hacer este trabajo ya que el Ministerio Público no le da esta autorización, no le remite los documentos para que esté todo en papel y no haya ningún tipo de inconvenientes luego. Entonces es el colmo, porque en serio, mientras tanto, ¿cuántas personas van cayendo en la red criminal durante estos 12 días? La verdad que es sorprendente además, Coronel Cruz, porque claro, ustedes abren una investigación, llega a mesa de partes y se tiene que llevar hacia la Fiscalía de turno. Por supuesto, puede que por algún criterio de especialización se tenga que derivar algún otro despacho fiscal, pero 12 días es un tiempo demasiado largo para que no se haya derivado a una fiscalía que tenga ya el liderazgo de esta investigación. Sobre todo porque hablamos de personas que al estar enteradas de otras detenciones pueden fácilmente intentar huir de nuestro país. Así que, importante que usted alce la voz sobre esta lamentable situación burocrática y que otra vez afectaría una investigación de la Policía Nacional. Ya vimos lo que pasó hace unos días con los presuntos cómplices del maldito crisis. Esperamos que no se repita la misma historia, Coronel. Sí, bueno, eso es la invocación que se ha hecho y esperemos continuar con las investigaciones. Va a haber un resultado, definitivamente. La Policía va a continuar como siempre lo ha hecho y en este caso estamos dando cuenta a la ciudadanía a través de ustedes. Estamos rindiendo cuentas de que estamos efectuando las investigaciones. Estamos neutralizando, en este caso, bajo la investigación criminal e inteligencia, estamos neutralizando esta actividad criminal. Pero igual de importante, y agradecemos a Frecuencia Latina, de que se siga difundiendo a los lugares más recónditos de nuestro país porque muchas personas están cayendo en provincia. Recientemente hemos recibido la visita de varios ciudadanos de Arequipa, de Ayacucho, que han venido aquí a la DIRINCRI, a esta división, para hacer llegar su denuncia porque en este caso se encuentra paralizada. Pero vamos a seguir dando cuenta de importantes logros en estas investigaciones. Muy bien, Coronel. Muchísimas gracias por la información. Gracias por estas declaraciones en la información en vivo que nos presentaba.